Esa lengua mala ya me tiene alto Tanto que tú hablas y nadie te hace caso Me tienes que dar banda, tienes que dejarme quieto Dime cuánto hay que pagarte, pa' que tú cierres la boca O dime que te hago una remesa, aunque sea de mi calle a la bota Porque tú hablas mucho y parate, nada más vive hablando mierda Acuérdate que soy un tigre, que fácilmente coge la cuerda Me da pa' soltar el micrófono y agarra un bate lleno de clavos Y pégatelo por la cabeza, que hasta los médicos te cojan a cú Déjame, cállate, evita aquí Déjame, déjame, déjame que tú, déjame, déjame, déjame que tú Déjame, cállate, evita aquí Me tienen que dar banda, tienen que déjame, 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 déjame que tú Déjame, 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 déjame que tú Kuning, tráimelo, DJ Bonnie Déjame, 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 déjame que tú Me tienen que dar banda, tienen que déjame que tú Déjame, déjame, déjame que tú Déjame, déjame, déjame que tú Dime cuánto hay que pagarte, pa' que tú cierres la boca O dime que te hago una remesa, aunque sea de mi calle a la otra Porque tú hablas mucho disparate, nada más vive hablando mierda Acuérdate que soy un tigre que fácilmente coge la cuerda Me da pa' soltar el micrófono y agarrar un bate lleno de clavos Y pégatelo por la cabeza, que hasta los médicos te cojan a cú Déjame, cállate, evita aquí Por tú te hablando, pila de melas de vallana, joder Déjame, cállate, evita aquí Por tú te hablando, pila de melas de vallana, joder Me tienen quieta banda, tienen que déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Me tienen quieta banda, tienen que déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Cuanto que tú compras pa' quedarte callao Tú vas a morir como el pecao Cuanto que tú compras pa' quedarte callao Yo te conozco pa' calao Cuando que tú cobras pa' quedarte callao Tú vas a morir como el pecao Cuando que tú cobras pa' quedarte callao Usted es lo que un salao Un intráimelo Porque tú hablas mucho Tú hablas mucho Tú hablas mucho Disparate Porque tú hablas mucho Tú hablas mucho Tú vas a morir como el pecao Déjame Cállate Evita que Por duda hablando Y la de la de vallana joder Déjame Cállate Evita que Por duda hablando Pila de melas de vallana joder Me tienen que la banda Tienen que déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Me tienen que la banda Tienen que déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Déjame, déjame, déjame quieto Un intráimelo Dj Bonnie Nota musical de estudio Muño, viste baile Viste pitoso Estamos rompiendo Nava 1A Vimos los científicos Un intráimelo Dj Bonnie Yo sé bien que estás sufriendo Por eso tú a mí me tiras Porque tengo lo que tú no tienes Y eso te quilla Tú eres palomo Y vives roto Tú no tienes nada Tú tienes que ser loco Déjate, habla de mí Muchacho, el diablo No te coma lomo Me dicen en el banco Hola, don Cuarto Quiero un café Porque te lo ayudamos Y tú en la calle Cogiendo esto de lucha Hablando mierda Cara de basura Óyeme bien Llega tu envidia El diablo te va a llevar Llega tu envidia Llega tu envidia